¡Muy buenas a todos sueles! Aquí es PayinFuryWood y vengo a traeros un nuevo video de Minecraft y un nuevo episodio en el que estáis viendo donde estamos, estamos dentro de la casa de los aldeanos que nos encontramos en el anterior video chicos deciros que si os está gustando el video lo compartáis con vuestros amigos y en la descripción tendréis Twitter, Facebook para seguirnos y muy importante dejar vuestro like y estar activando la campanita ¿vale chicos? vale, yo no me podía dormir voy a intentar desdormirme porque anteriormente no pude dormirme como guardé la partida aquí pues no podía dormir, entonces me habéis dicho en los comentarios cuidado porque viene por ahí Manolete Manolete ya está ardiendo WTF WTF, el gol es lo que está haciendo vale bueno, me habéis dicho me habéis dicho que me construya mi aldea que yo me construya mi propia aldea ¿vale? eso quiere decir que me tengo que hacer un baúl eso quiere decir que tengo que hacer vale, aquí tengo yo mi mesa de crafteo vale, eso lo puse para no perderme genial pues bueno, me voy a hacer un baúl porque si no me hago un baúl sabéis lo que ocurre, ¿no? ¿qué, qué, 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 qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? pa, pa, pa vale piripipipi vamos a ver el baúl ya sabéis ya sabéis cómo va esto, ¿no? más torpe del planeta el forest eh, no empuje, no empuje, no empuje aldeano, no empuje ¿por qué empuja? no entiendo por qué me empuja si yo no te estoy haciendo nada no te estoy haciendo nada nada, nadita, nada no vendrá un creeper por ahí, ¿no? no, espero que no, espero que no espero que no espero que no vale, vamos a ver aquí el cofre vale, necesito madera perfecto todo allá ya tengo para cofre uno por aquí y otro por aquí vale no sé si poner el cofre dentro de la casa vale, a ver aquí tengo mi cama con los hornos vale y aquí puedo poner los cofres dentro de esta vale entra vale, genial vale, vamos a ver dónde ponemos los cofres los cofres podemos ponerlos aquí y los cofres podemos ponerlos aquí vale, a ver si me dejará espero que sí, eh aquí uno y y aquí el otro vale aquí lo voy a poner todo huevo esto, papel ajá, ajá, ajá ajá fuera de aquí el palo también la comida me la voy a comer esto lo pongo por allí vale, la tierra me la voy a quedar vale eh, cierro la puerta tenemos en un lado los cofres y en el otro lado tenemos donde dormir vamos a ir allí vamos a ir allí que es la mina que más cercana veo donde coger materiales para poder hacer una casita eh vale con esto podemos hacerlo vale sube, sube, sube sube bien vale, por aquí mira, un gatito eso no es un gatito sí, un gatito bueno, creo que no es un gatito, eh creo que no es un gatito vale, lo que no me he traído es eh epa vale esto por aquí tengo que encontrar hierro, ¿vale? a ver si por aquí puedo encontrar hierro si no, pues ya veremos qué hacemos ya veremos qué hacemos antorza es lo que me debería de haber traído porque si no, pues esto puede tardar un siglo pero me habéis dicho Furi, quiero que lo hagas en directo pues yo lo hago en directo no os preocupéis por nada yo hago mi casita en directo y después pues hacemos alguna locura de las nuestras y si no encontramos aquí diamante ¿qué pasaría? ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? voy a hacerlo hacia debajo, ¿vale? ya que estamos picando picamos un poquito hacia debajo vale guay del paraguay vale, ya me he quedado sin pico perfecto y no tengo más pico claro, Furi claro, eres un campeón eres un auténtico campeón campeón campeón, campeón, campeón campeón, campeón si, voy a estar aquí voy a poner una mesa de graceo, ¿vale? si voy a poner una mesa de graceo aquí para no tener que estar hacia allí, hacia allá vale, aquí perfecto el pico el pico el pico necesito maderita tengo maderita pero claro quiere que lo haga yo tú quieres que yo lo haga de algo diferente no a los demás he dejado yo los palos de hierro de piedra puedo hacerlo, ¿verdad? puedo hacerlo de piedra claro lo que necesito es solamente dos palitos dos palitos vale ahora hacemos el de piedra que va a hacer seguramente mucho más duro vale me debería de quedar por ahí para ir picando y también para tener un poquito de luz porque es que no voy a ver nada ¿sabes? ni cuando haya hierro ni cuando no haya hierro vamos bien eres un gran constructor no veo nada pero no pasa nada vale aquí veo algo vale, arena arena antorchas lo que necesito son antorchas a ver antorchitas antorchitas por aquí antorchitas por allá esto es un farolillo pero claro el farolillo necesitamos pepitas de hierro y pepitas de hierro no tenemos tenemos esto vale pues bueno menos es nada y nada es menos ahí está ya vemos algo ya vemos algo chavales ahí está por aquí por allí por aquí por allí arena no quiero yo mucha arena pero bueno te voy a perdonar la vida vale por aquí y por allí a ver si por aquí podemos encontrar la cosa vale si va ando mucho eh bien una antorcha que no veo vale perfecto perfecto vamos bien viva los nubis nubis somos unos nubis ahí ya me he colado eso no debería ir de ahí aquí bueno lo vamos a perdonar vamos bien si porque aquí ahora que vamos aquí vale íbamos subiendo eh chavales estoy picando bastante estoy picando bastante y no encuentro nada de materiales como podéis ver y comprobar vale hacia abajo aquí ya le voy a tener que poner una antorcha ahí no sé si es agua o lava algo es y creo que ya se puede ver hay que tener cuidado porque si pico la lava y entra rápidamente tengo que taparla tengo que taparla ya me quedé sin pico arriba venga ahí hecha eres un campeón eres todo un campeón porque tardas tanto en subir aquí deberíamos de ponerle unos raíles ¿sabes? y eso ya no tarda tanto claro pero 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 ahora no tengo maderita así que talamos este árbol bien rápidamente hacemos si encontrar el hierro pues sería hue del paraguay pero como no lo estoy encontrando no pasa nada porque ya creo que tenemos vale vamos a intentar hacer otro pico otro pico ¿dónde está el piquito? ¿dónde está el piquito? esto lo voy a poner por aquí hecho ya lo tengo perfecto pico dame dame un pico vale ahora aquí ya me aparece todo lo que puedo hacer y sería todo más fácil ¿sabes? espalé por aquí bien vale voy a hacer una espada la necesito porque la que tengo es de malísima es malísima entonces ya hacemos esa vale roca a ver si podemos encontrar por aquí al menos un poco de carbón porque creo que no tengo hola mi gatito hola mi gatito vale aquí carbón aquí carbóncito esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería para mis hornos vale genial perfecto me encanta me encanta esto aquí ya vale vale si yo por aquí abriera no me encontraría nada seguramente entonces vamos a mirar por aquí arriba vale allí estoy viendo que hay allí estoy viendo que hay lava hay una piscina de lava y no me quiero meter donde no me llaman pero puede ser interesante investigar por aquel lado pero claro aquí tenemos una cantera que esta cantera puede que nos sirva vale vamos a mirar por aquí a ver si hubiera un poquito más de carbón cuidado que te puedes caer no aquí todo lo que hay es tierra en serio todo lo que hay es tierra geniales geniales vale y aquí todo lo que hay es graba y no encuentro nada está bastante bien ¿eh? ¿dónde estamos? vaya sitio de materiales que tenemos por favor no hay nada ni hierro ni carbón no hay nada yo no sé a esta gente como se la están aviando como se la están apañando esta gente de verdad y se está haciendo de noche y se está haciendo de noche y ya se están metiendo los ardeanos las casitas que es rápido vale yo voy a poner aquí perfecto vamos a ver vamos a poner a cocer esto por aquí a ver la roca se convierta en piedra chavalitos voy a poner aquí el carbón lo poco que tengo de carbón pues lo vamos a convertir en piedra ¿vale? a ver si me deja dormir ya y se hace días rápido y ya está creo que sí creo que sí que me va a dejar dormir vale de días perfecto y solamente hay una piedra vale nos vamos de nuevo mesa de caracto por aquí seguramente cuando llegue ya no haya me hubiera quedado con un poco de carbón porque creo que para las antorchas hace falta ¿no? vale pues vamos a intentar de mirar por aquí vamos a seguir hacia debajo esto por aquí ahora puede llegar mejor que no nos soquemos ahí con nada ¿eh? ahora vamos a llegar súper bien chavales súper rápido somos los rapiman rapiman en minecraft vale aquí aquí tenemos de sobra cititos aquí bien hacemos esto y también vamos cogiendo y vamos mirando de que nos sirva lo que estamos haciendo vale a ver hasta aquí no me fío de lo que estoy escuchando no me fío de lo que estoy escuchando vale hierro hierrecito no quiero que entre agua si entra agua la liamos si entra agua la liamos chavales vale entramos por aquí por aquí por allí por allí por aquí por aquí hierrecito bueno este hierrecito me gusta lo vamos a intentar de que todo este hierro nos sirva para armadura porque no tenemos armadura no tenemos pico de hierro no tenemos nada vale picamos esto por aquí y cogemos este también por aquí vale recordaros que no tengo más no tengo más antorcha así que el carbón aquí no está apareciendo vamos que no es una mina ni es nada esto no es nada chavales vale aquí carbón esto es buena cosa carbón veo poco pero veo a ver aquí carbón también se ve poco se ve poco chavales se ve poco vale la oscuridad en la oscuridad no se ve nada vale todo lo que tengo voy hacia arriba vamos a ver que es lo que hay mira como sube ahora super rápido super rápido porque claro le he quitado la parte de arriba y ya no se soca se estaba socando con la parte alta y yo así mirando pip 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 vale venga a ver tenemos ya cositas hola cerdito venga a ver antorcha necesito te vas a hacer unas antorchitas cifuri vale perfecto cuatro antorchas solamente vale porque no tengo palos ya tengo más palos y otros más palos por aquí perfecto vale todo genial venga hartas de las antorchas tú me das mis antorchitas a mí vale y más antorchitas prefiero cuatro más vale y me quedo con cinco de carbón vale y vamos viendo a ver que es lo que hay por ahí vale me quedo sin pico me quedo sin pico así que tenemos que hacer un pico ahí esto por aquí genial tengo pico y tengo como hacer ya a ver vamos bien vamos super guay bajamos rápido lo que me molesta lo voy a ir quitando vale por ejemplo este este vale quitando te quito chabalín vale y creo que este también para que esté todo correcto todo 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 ahí hecha mira donde hay más carboncillo vale pero no creáis que haya mucho más porque no sé bueno quizás sí quizás sea una mena de hierro bastante buena buscadores de desoros parte una yo lo único que quiero es que esto me sirva para poder hacer mi piedra y poder hacer mi caza mi caza de piedra vale correcto por cierto la comida no sé qué le está pasando pero no se gacha no se gasta con esto por aquí y vamos a ir bajando si encontramos hierro mucho mejor por aquí esto por aquí bien ya tenemos que ir una capa baja eh te había escuchado anteriormente vale correcto esto por aquí qué guay qué guay qué guay venga chavales a ver qué encontramos por aquí de mientras mientras tanto un episodio después vale picamos por aquí y picamos por allí picamos por aquí picamos por allí picamos por aquí vale me tenéis que decir en los comentarios cuántos de vosotros jugáis en minecraft vale y si os está molando este episodio así picando yo haciéndome un poquito mi cazita vale ya parece que estoy por debajo del agua porque es que no he visto absolutamente nada de lo que tengo que ver y qué tiene que ver Fury pues lo que tengo que ver es materiales ya que estoy aquí pues ya tengo materiales tengo carbón y vamos a intentar de que todo vaya rápidamente antes de que se haga de noche ven venga vamos arriba ahí está ahí está campeón vamos que tú puedes vamos unos raíles voy a tener que poner para subir así rápidamente y no tener que estar esperando tanto tiempo sería buena idea tú quieres que yo te haga a ti tú quieres que yo te haga a ti al horno pues es lo que quería que yo le hiciera a él al horno vale estamos fuera vamos a poner los hornos aún funcional porque ya tengo pero bueno ¿ese golpe que es gratuito o qué? parece que es gratuito eh los hornos están aquí bueno ahí están los baules aquí están los hornos vale a ver mi piedra mi piedra esta es la parte de arriba ¿no? sí 20 pues no está gastando mucho ¿eh? no está gastando mucho aquí tengo mis 21 de piedra genial tengo mis 21 de piedra y tengo 12 de hierro perfecto eh puedo hacer algo puedo hacer algo y es hacer otro horno voy a hacer otro horno me lo voy a poner por aquí y lo vamos a instalar aquí perfecto vamos a quitarle a este que tiene no este tiene solamente 9 el otro tiene 28 vale ahí echa Furi es un campeón Furi porque lo coge y lo quita vale lo ponemos aquí 23 y 23 perfecto tenemos las dos partes iguales vale como este horno ya está funcionando yo ya tengo aquí mi 21 de piedra pues vamos a hacer la cacita en una parte donde tengamos un espacio bastante amplio ¿no? por ejemplo aquí no tenemos un espacio amplio pero como tengo 43 de tierra eh vale se ha puesto aquí pues vamos a ir rellenando vamos a ir rellenando para tener un espacio amplio donde podamos hacer nuestra casita eh yo estoy cerca de que hago las casas gigantes ¿vale? no preocuparos si hago una casa muy grande porque dirá ¿dónde vas Furi con esa casa? pues si yo la hago gigante y tardo a lo mejor un siglo que quizás tenga que hacerla fuera de cámara o algo me decís en los comentarios si queréis que la termine fuera de cámara o que la hagan directo o a saber que es lo que queréis que haga pero eh ahí hecha vale ahora por ejemplo le sobran dos aquí que yo debería de coger la pala pero lo estoy haciendo con la mano porque solamente me faltan tres creo no me faltan a ver uno dos y tres por ejemplo vale aquí faltarían algunos más ¿tengo alguna pala? eh no tengo una pala ¿en serio? la he dejado en el cofre vamos a ver ¿dónde la he dejado? en los cofres no tengo pala y en este mucho menos vale no tengo pala soy un crack soy un crack vale la pala me la voy a hacer de hier de vale de piedra mucho mejor mucho mejor eso vale sabéis por qué no lo digo yo vale eh ahora seguramente me estoy quitando ¿dónde lo debo? genial a ver ¿mi caza dónde va a ir? mi caza puede ir aquí yo me pongo aquí la tierra vale la espada te la he quitado genial pues yo tengo que poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí ahí está qué guay qué guay qué guay se está haciendo de noche se está haciendo de noche se está haciendo de noche vale yo creo que aquí puede ir la caza ¿eh? creo que sí vamos a ponerla por ejemplo a ver te pones aquí vale thank you vamos a ponerla aquí 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 y aquí cuanto más grande más carbón necesitaré como comprenderéis elemental querido Watson vale y ahora aquí voy a ir a dormir porque va a venir los visitos y no me van a dejar vivir como comprenderéis y no quiero que me maten no quiero que me maten ahora que tenemos un poquito de hierro para hacer nuestra armadura y para hacer nuestra cosita vale aquí tenemos el carbón está durando bastante el carbón está durando sí señor el de arriba más que el de abajo voy a poner esto por aquí y vamos a poner la roca vale de piedra yo creo que está quedando mucho más bonita que si fuera de roca vale esta parte puede que sea un poquito más grande vale ya hecha que después para terminarla necesitamos vale ahí hecha ajá nos ocurre algo y es que la delantera la iba a poner un poquito diferente la delantera la iba a poner diferente a las demás diferente a las demás el pico chavalí chavalí el piquito vale ponte por aquí vale y ahora esta parte sería aquí una hacia adentro aquí está y aquí está vale esta sería la parte ya no 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 esto te quitas de aquí esto te quitas de aquí vale ahora sería ahora sí ahora creo que sí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí genial vale la puerta tiene que estar simétrica perfecto serían uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco y seis perfecto está en el centro genial le vamos a hacer una puerta grande no una pequeña ¿no? creo que una puerta grande vendría mucho mejor quítate de mi pista vale porque aquí iría unos escalones aunque ya no tengo más tierra hay granito pero granito no me sirve vale chavales ya tenemos la estructura ya tenemos la estructura a ver eh andesita andesita eh ajá 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 vámonos venga ¿qué tenemos por aquí? y tenemos dieciocho tenemos diecisiete y tenemos dieciséis tenemos cincuenta y una perfecto eh cógelo bien vamos a ponerle aquí un poquito más ahí está tenemos sesenta y cuatro sesenta y una y veintiuno genial vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí vamos a ver qué tal para 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 a ver esto lo vamos a poner rápido ahí está la parte de atrás ahí está bien vamos bien vamos bien eh ya te colaste ahí ya te colaste un poquito papi vale eh genial ahora vamos a ver andesita vamos a poner una andesita aquí para poder subir bien vale ya no tengo más la caza va cogiendo color la cacita va cogiendo colorcito vale esto lo he puesto aquí vale esto lo he puesto aquí y no debería pero bueno vale está bien está bien porque esto ocho eh nueve y nueve perfecto veintiséis con veintiséis no hago yo mucho eh pero puede servir vale vamos a ver aquí perfecto vale te quitas y yo me quito perfecto perfecto bien aquí debería de poner uno en la esquina para cuando vaya hacia la parte de atrás no me choque vale ya lo que tengo es uno vale esta es la caza chavales esta es la caza tampoco tan grande podemos hacerla de dos plantas si queréis pero supuestamente esto es lo que va a hacer la cacita podemos hacerla más grande lo que ya digo pero bueno cuando ya lo tengamos todo me decís en los comentarios mira hazla más grande porque es pequeñita y yo la hago más grande vale o no vale bien a ver eh seis por aquí seis por aquí y seis por aquí perfecto vale vamos a coger esto un andesita perfecto vale vamos a terminar aquella parte aunque tengo diecio pero con diecio podemos hacer algo tranquilidad aquí perfecto bien y ahora vamos a poner once no hay 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 no quiero yo la vas a poner aquí bien vale ya queda menos ya va quedando menos ya va quedando menos compañeros ya lo que falta es ir por roca bueno por grava y por tengo que hacer un pico aunque puedo poner el hierro ya aquí puedo poner el hierro y que se vaya quemando vale tenemos aquí esto perfecto tenemos aquí roca y tenemos aquí vale perfecto y perfecto te vas haciendo la diorita no sé qué es lo que da pero bueno ya lo veremos el próximo episodio necesito antorcha pero no tengo no tengo carboncito es uno de los problemitas de la vida que siempre en Minecraft hace falta materiales para poder hacer tu casita en directo en directo sin trampa ni cartoncito sin trampa ni cartoncito solamente tengo vale materiales tengo piedra porque no puedo hacer vale será porque no tengo vale lo he entendido lo he entendido la primera vale pues no porque no puedo hacer no se puede con grava tiene que hacer vale no se puede con piedra tiene que hacer con grava vale no lo entiendo cosa que no entiendo mucho no lo entenderé no lo entenderé no lo entenderé no lo entenderé un piquito por aquí lo cambiamos ya por este o bueno lo ponemos aquí vale genial vamos a hacer otro venga que no nos falten picos sería un grave problema el sol donde está vamos hacia abajo esto lo vamos a quitar porque me molesta el bajar y si me molesta el bajar y necesitamos roca pues lo quitamos y ya está vale 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 uuuh el monstruo viene por mi el monstruo viene por mi no estamos en Halloween Halloween está muy cerca chavales Halloween está muy cerca lo sabéis ¿no? puede venir un monstruo por nosotros vale vamos abajo a ver que nos encontramos a ver que nos encontramos por aquí quitamos esto por aquí perfecto vale nos hemos colado un poquito guay del Paraguay hecho lo quitamos también ahora como subimos ¿eh? como subimos ahora explícamelo explícamelo venga picamos aquí no me digas que no hay más carbón necesito carbón para la entorso chavales necesito carbón a ver si por aquí encontráramos un poco si no vamos a tener que buscarlo en la parte de arriba porque es que aquí no veo nada aquí no veo nada 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 vamos a buscarlo en la parte de arriba que es donde subimos anteriormente y donde quizás haya aunque ahí creo que está el agua no sé dónde pero tiene que estar cerca quizás quizás esta arriba quizás vale aquí carbón vale buena cosa buena cosa chavales buena cosa vamos a coger esto esto para mí bien cogemos esto por aquí a ver si encontramos más no vale lo que vamos a encontrar es esto mucho más no creo que es lava porque se escucha bastante extraño y me la estoy jugando porque en cualquier momento le doy aquí un coco y me la llevo en cualquier momento doy donde no tengo que dar vale esto parece que no es vale pues ya tenemos aquí carbón con el carbón podemos hacer antorchas yo me podría hacer aquí una mesa de crafteo aquí abajo y no tener que estar subiendo pero quiero ver si es de noche para dormir que se haga rápido de día que no entre aquí ningún monstruo etcétera etcétera aunque no creo que entre al estar tan bajo o cerrar la puerta pero bueno así también ponemos hola esta es de las que escupen vale voy a coger y voy a dormir rápido antes de que vengan algún animalito vale este golpe es gratuito vale este te lo regalo yo para ti voy a comerme el filete exacto ahí ya estamos a tope de vida a tope de vida duerme duérmete niño duérmete ya está bien a ver no he mirado los hornos no he mirado los hornos vale el lingote es de hierro buena cosa esto lo vamos a dejar donde tiene que estar vale donde tiene que estar y ahora aquí vamos a poner roca vale aunque quizás para el teso si necesito un poco más vale esto por aquí vale perfecto con dos no sé qué vamos a hacer pero bueno con una con nueve venga esto lo ponemos aquí necesito para la antorcha vale aquí tres vale esto lo vamos a tener aquí aquí vamos a coger la mitad lo vamos a poner abajo genial ahora aquí vamos a poner cuánto dos y dos cuatro para treinta creo que está bien vale perfecto venga a ver wey del paraguay eso es venga tenemos pico tenemos también esto es de día vale ¿qué buscamos? pues estamos buscando más materiales ¿por qué? porque lo necesitamos lo necesitamos quizás después ponga un poco de arena para los crichales pero por ahora también necesitamos carbón vale como necesitamos carbón y hecha gente que parece un circo vale este me quiere cambiar esmeralda por cosas nenúfar caña de azúcar enredadera helecho tulipán blanco cubo con pez globo vale vale perfecto a ver venga vamos hacia abajo mirad cómo corre vaya cosco chaval vaya cosco con qué me he dado a ver creo que iba muy rápido ¿no? sí creo que con esto tranquilo chavalín tranquilito tranquilito a ver por aquí creo que hierro me gusta me gusta me gusta las cositas claro hay que ir buscando chavala hay que ir buscando hay que ir viendo qué es lo que nos podemos encontrar qué es lo que podemos ir haciendo y quizás por aquí haya carbón o haya lava si damos con la lava mucho mejor creo que está un poquito más arriba creo que está un poquito más arriba pero yo por si las moscas busco aquí busco aquí y busco aquí ahora doy hacia aquí y no encuentro nada pues me voy hacia el otro que creo que estaba está muy cerca está muy cerca la lava chaval vale aquí tenemos carbón lo que estaban buscando es que lo tenemos aquí chavales lo tenemos aquí hay que tener mucho cuidado porque me puedo matar aquí vale antorcha la tenemos aquí perfecto ahí estoy seguro que están por aquí cerca es que se escucha es que se escucha chavales se escucha se siente a ver por aquí por allí por aquí ni nada más no sé si está arriba o dónde pero vale no te preocupes porque tengo aquí otro pico vale correcto tenemos más carbón carbón necesitamos sí o sí carbón necesitamos sí o sí puede que sea arriba donde che puede que sea arriba vale aquí tenemos más hierro más hierro perfecto perfecto si tenemos hierro lo cogemos si tenemos carbón también lo cogemos si encontramos diamante mucho mejor porque es que no tenemos de nada no tenemos de nada se vale vale genial a ver ahora vamos a picar por aquí que podemos encontrar algo 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 vale para poder ver con un poquito más de claridad abrimos aquí todo esto correcto y mientras tanto vamos cogiendo la grava vale perfecto guay guay del paraguay por aquí veo que no hay mucho más que si encontrará por abajo bueno vamos a ver vale yo diría que está el agua pues parece que no está arriba cerca tiene que estar cerca tiene que estar porque no es normal lo que nos está ocurriendo que se escuche está abajo está debajo vale pues ya hemos aprendido algo más de que la lava la tenemos en la parte de abajo eso está bien saberlo porque ya sabemos que no tenemos que picar mucho más bueno al menos aquí porque por la parte aquella podemos picar y hemos bajado por allí estamos más bajos que la lava vale por aquí no tenemos más picos pero bueno no importa porque hemos encontrado hierro tenemos carbón ¿cuántos de carbón? 27 bien está bastante bien vale y por aquí ahora vamos a mirar después que es lo que hay ¿vale? por cierto voy a coger claro vale perfecto vale me voy me voy me voy me voy hacia arriba me voy hacia arriba me voy para la casa me voy para hacer cocinar un poquito de grava y este hombre vale es el mismo ¿no? yo creo que tú quieres hacer trato conmigo ¿no? pero es que no tengo para hacer trato contigo lleva es una llama y la lleva con una cuerda vale no te voy a coger porque no tengo zanahoria ni tengo nada sembrado todavía en la casa pero la casa ya va en construcción ¿eh? ya la cacita va en construcción chavales no preocuparos ya tendré yo mis llamas tendré mi huerto él me hace algo no parece que a mí no me hace nada y espero que a mi caza tampoco espero que a mi cacita tampoco se lo haga vale andesita 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 le vamos a ir haciendo esto por aquí si después le tenemos que quitar pues se lo quitamos o ya veremos pero por ahora vamos a ir haciéndolo ¿vale? cuidadín que nos caemos vale perfecto el golem espero que no me rompa la caza porque sería de muy mala persona de que me está rompiendo la casita la casita de papel es cierto he vivido la serie de la casa de papel yo creo que vi la primera temporada imagino que algunos de vosotros si la habéis visto ya vale pues no tengo más piedra lo que tengo aquí es roca vamos a cocinarla perfectísimo la cocinamos por aquí y ya podría poner los hornos dentro de mi caza ya lo podría poner dentro de mi casita vale pero bueno de mientras tanto vamos a ir poniendo esto por aquí esto por allí vale esto lo hemos puesto arriba y aquí tenemos esto y vamos a poner el hierrecito vale piedra piedra vale andecita perfecto perfectísimo perfectísimo vamos a ir haciendo la caza a tope de power esto voy a ponerlo por aquí eh no no voy a coger un poquito de arena me va a hacer falta para subirme vale así y ya no tengo que estar más mira la caza chaval la cacita la cacita vale que después lo podemos ir haciendo mucho mejor tranquilizaos vale esto la quitamos después de ahí bien tranquilito la 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 está quedando bastante bonita eh todo hay que decirlo opale ahí hecha ti 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 vale por aquí por allí Por aquí, por allí Por aquí, por allí Por aquí, por allí, por aquí, por allí Vale, vale Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Por ahora le vamos a hacer una planta Por ahora Una plantita Pero que yo quepa bien No vaya a hacer que yo después eche ahí todo enano Pero aquí yo creo que le podemos poner ya el teso Creo que le podemos poner ya el tesito Vale, vale, vale Hay que tener cuidado al ponerle el teso también Porque ahora veis lo que ocurre, ¿no? Que se pone doble Vale Vamos a poner de uno, no, no Pere, 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 pere Vale, esto os doy que quitarlo Pero como no tengo Tranquilos ¡Madre mía la casita, chavales! Yo creo que voy a poner ya la cama, ¿eh? Voy a poner la cama dentro Porque quiero dormirme junto a mi casita Junto a mi casita Yo voy a dormir La, 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 la Vale Genial Perfecto El hierro lo tenemos Tenemos el hierro Vale Como tenemos 22 de hierro Voy a ponerlo en los baules Espero que no me lo rompa nadie Vale Perfecto ¿Qué ocurre? Que ahora A ver si con esto tenemos para el techo Si tenemos para el techo No tenemos que buscar más carbón Yo hago primero el techo Después hago las particiones Con esto vamos a tardar un montón Me ha faltado un pico 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 Vamos a cogerlo de aquí Vale Sabes que ocurre ¿no? Que no tengo grava Al no tener grava No puedo hacer un pico de piedra Lo podría hacer de hierro Sinceramente Porque ahí como tenemos la mina El pico de hierro me va a durar más Pero claro Gastar hierro no me gusta Por cierto También necesitamos comida Pero bueno Ya lo tenemos Ya que lo tenemos Nos hacemos aquí La del partner Con el hierro Ahí está Ahí está el piquito Perfecto Y ahora vamos a hacer Otro piquito Así que nos va a hacer falta Yo sé que nos va a hacer falta Y nos lo hacemos ¿vale? 10 Aquí 11 Genial Y por aquí tenemos que meter más grava Voy a meter a la Andresita No sale nada Vale pues metemos aquí El suletón Aquí ponemos esto Y comemos Vale el suletón se está haciendo Ya está hecho Perfecto Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien La, 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 la Vale Vale, quería que habían eso ahí Quería que me lo habían liado Pero bueno, está bien Está bien Vale, perfecto Furin Perfecto, eres un campeón Eres todo un campeón Yo sé que vosotros quizás Tardéis menos En hacer La cosa Pero es que Ya sabéis como soy yo Soy un poco Lenturri Un poquito Lenturri Entonces Nosotros ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vale Eh Lo quitamos Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh A ver ¿Para qué hemos hecho Esto? ¿Para qué hemos hecho Esto entonces? Vale, para que quede bonito ¿No? Digamos ¿Vale? Bien Lo quitamos aquí Aunque aquí Tiene que ir techo Aunque la puerta vaya ahí Pero aquí tiene que ir un techo ¿Vale? Construcciones Furin Llámame sin compromiso Presupuesto Presupuesto sin compromiso ¡Madre mía! Vaya tela Vale Esto lo vamos a poner aquí Vale ¡Madre mía! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita más linda! Tú fíjate Furi Que te va a sobrar la mitad ¿Vale? Eh A ver Que conste que esto lo estoy haciendo Porque Vosotros Me habéis dicho que os gusta ¿Vale? Bueno, vale Bien Bueno, pues ya tiene su techo, eh Ya tiene su techo Que nadie diga Que yo no tengo ahí mi techo Después hay que ponerle el suelo Para que no crezca hierba ¿Quién ha empezado la caza por el techo? El Furi Furi Empieza la caza por el techo Soy un loco de la pradera Mirad que bonita, eh Bueno Más que bonita Eh Rocadiza, ¿no? Ya tengo que hacer el techo Terminado Sí, sí, sí Vale, vamos Esto pícalo Vaya coco Landesita Landesita Vale, vamos allá A ver si Se ha cocinado un poquito más de roca Espero que sí Vale 23 por aquí Aquí no tiene Le vamos a poner Y aquí Otro 23 Vamos bien Vamos bien Tenemos 46 Yo creo que con eso puede Que terminemos el techo, eh Vamos a mirar Vamos a mirar Pues va a faltar poquito Mi primera vez que yo jugué a Minecraft Fue en PS3 Por cierto Es el vídeo más visto de mi canal No sé si solo os lo he dicho Pero sí Es el vídeo más visto Casi con un millón de reproducciones ¿Sabes? Mi primera vez en PS3 Quedan 9 Va a faltar poco Va a faltar poquito Va a faltar poquito Aquí huequecito Tenemos casi nuestra caza ya completada Compañeros Quizás con esto de aquí Quizás con esto de aquí Tenemos 6 Aquí tenemos 5 Y aquí tenemos nada Vale, aquí no tenemos nada Perfecto Tenemos una por aquí Y tenemos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos a coger esto por aquí Vamos a coger Y le vamos a poner Por aquí Otra más 3 Vale Para el lado de arriba Ponerle al menos 2 Y poder ponernos otros cositas ¿No? Tengo 19 de piedra Vale Perfecto Aquí 2 más Y en el de abajo Otra 2 Vale Con esto ya lo termino Estoy segurísimo Con 23 lo terminamos La... El techo Y ya tenemos nuestra caza terminada En cuanto a estructura Faltaría El techo Bueno Faltaría el suelo Perdón Digo yo el techo A ver Tengo menos imaginación ¡Perfecto! ¡Sí! Tenemos nuestra caza Tenemos nuestra caza Villafuri Vale No sé si va Habrá una puerta tan grande Pero ya Oh oh No quiero Que haya oscuridad En la casa Porque después Vienen los espíritus malos Los espíritus malos Vale Me ha faltado una antorcha Pero bueno No importa Porque nuestra caza está aquí Chavales Nuestra caza está aquí La estamos construyendo Y vamos a mirar Cómo va Vamos a mirar Cómo va con la andesita No Aquí no está en el centro Aquí sí está en el centro Arriba ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh na na na! ¡Oh na na na! Aquí tenemos nuestra caza Chavales ¿Qué os parece? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo creo que está bastante bien ¿Eh? Para que engañarnos Ya tenemos nuestra cacita Ya tenemos aquí Nuestro hierro Ya hemos podido hacer picos Podemos tener aquí Nuestra cacita Vamos a hacer al lado Una granjita Ya tenemos nuestra ubicación ¿Vale? Aunque el mapa todavía Recuerdo del anterior vídeo Que si no lo habéis visto Podéis verlo Y dejar vuestro like A mí me ha encantado el vídeo Espero que os guste Se me ha hecho Los 55 minutos Muy rápidos Así que nada Nos vemos el próximo día Con un próximo vídeo Y ya sabéis Tenéis que apoyarlo Cuanto más likes Y más que lo compartáis Seguiremos más con la serie Porque si no lo apoyáis Tendremos que dar la serie Y estar con otros juegos ¿Vale? Si habéis llegado hasta aquí Ponme Fury Yo apoyo la serie En los comentarios Fury Yo apoyo la serie Pero podéis poner En los comentarios Si habéis llegado Hasta el minuto 55 ¿Vale? Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!